¿Qué persona de 30, 40, inclusive de 50 años de edad quiere estar mostrando arrugas prematuras? Nadie. Así que puedes aplicarte mascarilla de aguacate para las arrugas desde temprana edad para hidratar la piel de tu rostro y no dar lugar al aparecimiento de las arrugas prematuramente. Las arrugas son esos pliegues, surcos y líneas que aparecen en tu rostro a consecuencia del maltrato que le has dado a tu piel o por envejecimiento. Las arrugas son el reflejo de muchos años de edad en una persona, hombre o mujer. Son naturales en una persona de la tercera edad. Prepara tu propia mascarilla para las arrugas con un aguacate maduro, lo partes, le extrares la pulpa con una cuchara y lo colocas en un trastecito pequeño. Lo disuelves con un tenedor o con una batidora, te lo aplicas diariamente para hidratar la piel y evitar el aparecimiento prematuro de las arrugas. Te recomiendo evitar exponerte demasiado a la luz del sol y estar en ambientes con mucho pulvo. Y si no puedes evitarlo, entonces no dejes de aplicarte mascarilla de aguacate para las arrugas. Distribuye este video en tus redes sociales, activa un me gusta y suscríbete a mi canal. Felicitaciones por ver y escuchar este video. Recibe mi afecto sincero.